Tan dentro de mí Muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Que he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás vuelvo bien Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Huyo del viento Le he oído decir Tu nombre ¡Suscríbete al canal! Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Sé que nunca más Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba Cada piba que pase Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Me traerá tu nombre Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Que otra vez será Y aquel viejo café Y aquel Y aquel Y aquel Y aquel Y aquel Y aquel Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán De mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más ¡Gracias! María no más Es tu nombre y tal vez no sabrás Te prefiero que te llames tan solo María María no más María no más Te pregunto qué secreto tendrás Te me gustan más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María la... ¡Oh, María no más! Tú no sabes qué dichoso me harás Si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más María, María María, María María, María María no más Te pregunto qué secreto tendrás Que me gustan más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María la... María, María no más María no más A mi lado muy feliz vivirás Y te juro que yo quiero tan solo a María María no más María, María María, María María, María, María María, María María, María María no más María 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 mamá Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Calpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Dicen que la vida Mujer es sexo frágil Que mentira tan absurda Yo que hago parte de la rutina de una de ellas Se que la fuerza está con ellas Como es fuerte la que yo conozco Su sabiduría no tiene precio Satisface mi ego fingiéndose sumisa Pero en el fondo me hechiza Cuando llego a casa por la noche Quiero una mujer muy mía Pero yo ya no tengo derecho Porque un hijo quiere el pecho El otro por su mano ya reclama Y el otro quiere cuentos en la cama Cuatro hombres dependientes y carentes De tu fuerza mujer Mujer, mujer Del barro de cual fuiste tu creada Me vi la inspiración Para exaltarte aquí en esta canción Mujer, mujer En la cuerda en que tú fuiste enseñada Jamás saqué mi pies Soy fuerte pero no llevo a tus pies Dicen que la mujer es sexo frágil Que mentira tan absurda Yo que hago parte de la rutina de una de ellas Se que la fuerza está con ellas Como es fuerte la que yo conozco Su sabiduría no tiene precio Satisface mi ego fingiéndose sumisa Ver en el fondo me hechiza Cuando llego a casa por la noche Quiero una mujer muy mía Pero yo ya no tengo derecho Porque un hijo quiere el pecho El otro por su mano ya reclama Y el otro quiere cuentos en la cama Cuatro hombres dependientes y carentes De tu fuerza mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Del barro que igual fuiste tu creada Me vi la inspiración Para exaltarte a ti en esta canción Mujer, mujer Mujer, mujer El asco en la en que tú fuiste incendiada Mujer, mujer Jamás aquel 10 Soy fuerte pero no llevo a tus pies Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer Persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada No sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada Con intentar Me olvidar El olvidarme Durante mucho Mucho Tiempo En tu vida Yo voy a vivir No, no No ganas nada Con intentar Me olvidar Me alegro Mucho Mucho De volver A verte Tú sabes Que no he sido Rencoroso Perdóname Si ves Que estoy Nervioso No te esperaba No te esperaba Aquí Tan de repente Me alegro Me alegro de encontrarte Tan bonita Te juro No te va No te va muy bien Que en realidad Quieres volver A estar conmigo A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte Tan bonita Te juro que te veo Maravillosa ¿Será que al fin te van Muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresa Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? En el saguán de mi calle, cuando respira el otoño, y tengo abril en la piel. Guardo los años y extraño, te extraño, te extraño. Si me supiera en vos, como abrazándonos yo, te daría el último beso. Y después te iré extrañando, extrañando. No te vayas, por favor. Tengo tanto que contarte, guardo los años y extraño. Cuando te fuiste en la tarde, si me supiera en vos, como abrazándonos yo, te daría el último beso. Y después te iré extrañando. Y extrañando, extrañando. Extrañando. No te vayas, por favor. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas, alza tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. No ves que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Ríe así como yo Tal vez así disimulemos Sintiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está dorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz Y lo hagamos más cruel Este adiós, este adiós Vete ya, que se ahoga mi voz Y lo hagamos más cruel Este adiós, este adiós Toma Alza de nuevo tu copa Llévala tu boca Y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Ríe así como yo Tal vez así disimulemos Fingiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está dorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz Y lo hagamos más cruel Y lo hagamos más cruel Este adiós, este adiós Ay, vete ya, que se ahoga mi voz, y lo hagamos más cruel, es que adiós es que adiós. Serás el agua en mi sed de amor, y mi estrella en su fulgor. Seas tibieza en mi soledad, y la luz de la verdad. Jamás a nadie te a podré querer, como a ti, tan solo a ti. Serás rezo y religión, serás todo para mí. Serás el aire que respiraré. Serás el sol y su calor, y al ser por fin feliz por ti, amor. Serás todo para mí. Jamás a nadie ya podré querer, como a ti, tan solo a ti. Serás rezo y religión, serás todo para mí. Serás todo para mí. Serás el aire que respiraré. Serás el aire que respiraré. Amor, serás todo para mí. ¿Cuál es el aire que respiraré? Serás todo para mí. Decir que te quiero es volver a mentir Decir que te adoro es querer engañar A dejarme prefiero y no regresar Es por el bien de los dos Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas Mi último beso, tu última rosa Tan solo nos queda decirnos adiós Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, chao, María Hoy te digo adiós Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, chao, María Hoy te digo adiós Cuando nadie me vea saldré de tu pueblo La gente dirá que partí con el viento Y luego la risa repetirá Chao, 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 chao María Adiós mi amor Chao, chao María Hoy te digo adiós Chao, chao María Chao, chao María Adiós, mi amor Chao, chao Barro lo formó En su creación perfecta Con sus dos manos un modelo Le dio la forma correcta Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera Una mujer Oh, una mujer Con solo barro los formó Oh, el gran maestro De perfección su obra pasmó Volvió su amor en nuestro De noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que Con solo barro Aquel barro la vida El alma, el amor le dio Un mundo entero le construyó No hay temor que pasará Sé que Él por mí vendrá Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer Oh, 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 una mujer Déjenme decirles, decirles qué pasó Ha creado, ha creado una mujer Oh, 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 solo va a romper Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace devolver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pesar La noche me hace devolver Enloquecer Enloquecer En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hacía el volver Enloquecer Enloquecer Cuando siento defraudarte Y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tu te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu piel no has de dejar de quererme Quieres que olvidar ¿Para qué fingir, cariño? Que no tenerá Porque mi destino está ya marcado Ay, mi vida, otra vida Y el amor de verdad Sé seguro que esta noche Si dormirla incontraré Sé también que no me haré Y el amor de mi culpa desgraciada Si me marcho ya Por tu piel no me haré Por tu piel no has de dejar de quererme Y el amor de mi culpa desgraciada Que tienes que olvidar A él me da otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es sabido en un instante Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo nuestro se acabó Y comprende que lo nuestro se acabó Y comprende que lo nuestro se acabó Es el verdadero amor Frente a una copa de vino Yo me río de mí, me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré Unas copas he tomado y al espejo me miré Y me he dicho para mí, y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, yo me río de mí Me da una pena tan grande, que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche, que te invité a salir Yo te dije, tengo un coche, que lo compré para ti Cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio Me dio un plantón tan enorme, que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino, yo me río de mí Me da una pena tan grande, que me tengo que reír Esta risa no es de enojo, más no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos, entre risa y nada más No necesito de tu amor No necesito de tu amor No necesito de tu amor Pero si un día tú vuelves No necesito de tu amor No necesito de tu amor No te tengo conmigo, te sueño cada noche y te digo Que allí donde te encuentres, yo iré detrás de ti Para ayudarte cuando es preciso y por cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo De haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te vio Desde que no te tengo conmigo Me queda tu recuerdo y confío que me hagas ser más fuerte De lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo Dejasteis un espacio vacío que no ha ocupado nadie Lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo De haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te quiero Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo De haber vivido solo y de haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te vio Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere y yo no sé explicarme ¿Por qué? Porque muero por ti Si un día te he dejado Quizás me he equivocado Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú Me he comprado esta noche Y tú sabes muy bien lo que quiero de ti De amor ya no se muere Y quien se sienta solo Y quien se sienta solo No sabrá más vivir Con mi última esperanza Hoy te he comprado rosas Rosas rojas a ti La calle del recuerdo La calle del recuerdo Es siempre la más larga No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas No se usan jamás Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien lo que quiero de ti Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te di para ti Sin decirme adiós Sin decirme adiós Yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondo Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando siente el corazón Un gran dolor Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol Y el pavimento adquiere un brillo de charol Que tu sonrisa me devuelva la ilusión Que ayer perdí Qué grande es sentir mi corazón Latir así en chido de emoción Poder oír tu dulce voz Besarte con pasión Y acariciarte y no perder Ni un solo instante De ser para ti Un gran amor Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido un ocello Y estremecer mi corazón Poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Como se nos van los años, ahora cuesta recordar y tenemos más edad. Ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos, de un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, como se arruga la piel de nuestros seres queridos, como por las bocas viejas se nos van yendo las venas. Menos palabras tenemos, somos menos inocentes y como vamos creciendo para ser después la gente. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, como explicarnos el viento que nos pega en este invierno, como explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo. Somos como barrilete que vuela y se rompe el flecos, Somos como la tristeza, que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, amamos, lloramos, bebemos. Sabemos. Como no voy a quererte, si contigo soy feliz, ¿Cómo no voy a extrañarte, si no duermo y es por ti? Quiero que vuelvas. Hoy me encuentro tan solo, siendo el deseo, de que estés junto a mí. Extraño tus besos y el estar en tus brazos. Y hoy daría mi vida, por tenerte de nuevo y no dejarte ir. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor, vuelve pronto, te lo pido por favor. No. Cuál, cómo no voy a quererte, si contigo soy feliz. Y me escucho. Como no voy a extrañarte, si no duermo y es por ti. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves Penélope Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que en los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré Por ti Pobre infeliz Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Penélope Tristes A fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Que el caminante volvió La encontró En su banco de pino verde La llamó En el hombre Mi amante Fiel Mi padre Deja ya De tejer sueños En tu mente Mírame Soy tu amor Regrese Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación En tu mente En tu mente En tu mente Versión él Mi alma En tu mente Me rescate En mi mente Mi alma locura Era cándida y pura, con tanto anhelo como temor, vivía mi primer amor Buscaba caminos, quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos Ahora presiento, que tu amor es sincero, y en alas del viento, tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano, como suave caricia, y en el eco de tu risa, una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices, que poco te cuesta, buscar una casa muy linda, que ha de ser nuestra Que tiene jardines, colgados del cielo, y miles de niños con tanta ternura en sus juegos Entonces mis sueños, serán realidades, ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti A las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano, como suave caricia, y en el eco de tu risa, una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares, a las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano, como suave caricia, y en el eco de tu risa, una nueva primavera A las puertas del cielo, a las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí Un beso es poca cosa, para ver si yo te amo Un beso es poca cosa, para yo saber sin duda, si me gustas, si me gustas, o solo es simplemente simpatía, tal vez de parte tuya Un beso es poca cosa, para ver si yo te amo Volvamos, volvamos a encontrarnos, porque creo estar seguro, que me gustas, que me gustas Y vamos, a besarnos nuevamente, pero ahora con un poco, un poco más de ardor Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor, el amor, el amor, el amor verdadero, que ha de ser nuestro Volvamos, a encontrarnos, porque creo estar seguro, que me gustas, que me gustas, que me gustas, que me gustas, que me gustas Y vamos, a besarnos nuevamente, pero ahora con un poco, un poco más de ardor Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor, el amor, el amor verdadero, que ha de ser nuestro Al cielo, le robé una estrella, al grado, una rosa tan bella Y al tiempo, le pedí un momento, contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo más Vivir sin ti Y al tiempo, le pedí un momento Contigo, 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 para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más No puedo más, vivir sin ti Al cielo, le robé una estrella Al prado, una rosa tan bella Y al tiempo, y al tiempo, le pedí un momento, contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no... Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Y con Finally Y ver esa cual Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón, triste haber llorado tanto No me quedan más, que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento No me quedan más, que dos o tres recuerdos solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica, es solamente para ti que canto mi canción Es solo una canción de amor en la que pongo el corazón Así verás que digo la verdad Sabrás así que vivo para ti Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás Mónica, cada momento para mí es una eternidad Vivir sin ti, no es vivir Vivir sin ti, no sé Vivir sin ti, no es vivir sin ti, no es vivir sin ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!